Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos nuevamente a mi canal. Yo soy Daniel Gogolesky. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, como vieron estamos relanzando el canal y estamos empezando a tratar de crear contenido nuevo nuevamente. Espero que se vayan enganchando cada vez más y que les vaya gustando. Como persona que me gusta coleccionar vinilos y cassette y todas esas cosas, todo el tiempo la gente me acerca a cosas, me acerca a regalos. Me dice, mira lo que encontré en el altillo, en el cajón del abuelo, en donde sea, ¿no? Y bueno, el otro día un amigo mío se acercó y me acercó este disco como una sorpresa. Estoy muy contento, ¿no? Porque aparte, bueno, no es que a ustedes les importe, pero al ser miembro de la iglesia esta también, de la iglesia de Jesucristo. La verdad que me gustó mucho el regalo y encontrarme con un disco del coro del Tabernáculo de Mormón, que es uno de los coros más importantes del mundo. Y es uno de los pocos coros de esta calidad, que es un coro que no es un coro profesional, que es todo formado por gente que trabaja de otras cosas, que vive de otras cosas y que hace esto amateur, de forma amateur, de forma independiente. Y por amor al arte, básicamente, ¿no? Pero que han grabado varias cosas hasta el día de hoy, inclusive. Por ahí tengo algún CD también que después se los voy a mostrar. Y siguen apareciendo en grandes sellos discográficos de la música clásica, porque la calidad interpretativa de esta gente es fabulosa. Pero bueno, vamos a centrarnos en el disco este que me han regalado, que, como les contaba recién, esto estaba en el cajón de algún abuelo, de algún familiar, de algún amigo, y me dice, a lo mejor a vos te gustaría tenerlo. Claro que sí, obviamente. Y yo no me quejo mucho del estado de los discos en general, porque me gusta también el hecho de recibirlos en su estado como está y restaurarlos, ¿no? Porque es algo, es parte de mi hobby también, ¿no? Me gusta encontrarme con estas cosas y tratar de mejorar su estado. Por ejemplo, me encuentro con que tiene estas manchitas acá y bueno, tratar de dejarlos bien. Inclusive los discos, como verán y como podemos todos imaginar, yo me encuentro con este disco que, por empezar, seguramente va a estar lleno de tierra, porque hace muchísimos años que no se usa, va a tener algunas rayas inclusive, no sé si las llegan a apreciar por acá. Yo lo primero que hago es pasar el dedo, si se siente muchas rayas, por ejemplo, estas que tengo acá, yo paso el dedo y no las siento, pero estas, por ejemplo, sí, yo sé que si yo las siento en el dedo, la púa las va a sentir y las va a reflejar en el sonido también, ¿no es cierto? Lo primero que voy a hacer cuando me regalan un disco en estas condiciones es, por supuesto, limpiarlo y ver cuál es su estado real, ¿no? Lo que yo tengo acá es limpiar discos, algunos se los van a vender, en algunas disquerías los venden, yo los fabrico yo mismo, en algún momento les voy a enseñar cómo fabricarlo, es muy fácil y mucho más barato de lo que ustedes lo pueden conseguir en cualquier disquería, se los puedo garantizar. Lo que sí tengo por acá, que he comprado por ahí, traten de comprar de buena calidad, eso sí, son estas telas de microfibra, son como unas toallitas, generalmente las venden para limpieza del auto, son exactamente las mismas que le van a vender en una disquería, las mías ya están bastante usaditas, ¿no? Pero si las compran en limpieza de auto, seguramente van a ser mucho más económicas, ¿no? Y sirven lo mismo, porque son muy suaves, no lastiman el disco para nada, yo inclusive puedo pasarlo seco. Yo lo que suelo hacer es, más allá de que tengo esta tabla de corte aquí, apoyo el disco sobre una de las toallitas, como para evitar que se arrastre mucho y evitar que se formen más rayas nuevas, ¿no es cierto? Entonces, primero que voy a hacer es retirarle un poco la tierra, También lo pueden hacer con un cepillo antistático, inclusive hay unos pincelitos antistáticos que serían para retirar el polvo. Yo tengo uno, lo utilizo generalmente antes de escuchar el disco, yo para retirar alguna pelusa o algún pelo que ande volando. Yo tengo gatos, así que los discos míos siempre están llenos de pelos. Así que lo que voy a hacer ahora es apenas rociar, no necesitan rociar mucha cantidad. Y lo vamos a limpiar bien, pero lo vamos a tomar bien por el medio, por la etiqueta, tratando de poner lo menos posible las manos en el disco, para no dejar la grasitud de los dedos sobre todo. Lo limpiamos bien. Y yo lo que hago es dar vuelta la toalla del lado seco y volver a pasarlo para volver a secarlo. Generalmente con una buena pasada y bien presionando bien fuerte, no le van a hacer nada al disco. Hay mucha gente que se preocupa mucho por el estado del disco y por no manipularlo de determinadas maneras. Chicos, el disco está hecho de PVC, del mismo material que están hechos los caños del agua. Los caños más comunes del agua. Si ellos resisten cualquier cosa, el disco también. Hay que preservar la grabación porque sí, es muy delicada. Se van muy poquitos milímetros la grabación y bueno, obviamente si nos encontramos haciéndole algún daño, se va a repercutir en la grabación, ¿no? Pero el disco en sí puede manipularlo tranquilamente. Yo ahora lo estoy limpiando así. Si tiene mucha más tierra que este, probablemente lo meta en el fregadero y los laves con una esponja y detergente. Una esponja de lavar los platos, que yo tengo especialmente separada para esto, que no se llena de grasa, de los fideos y esas cosas, pero lo limpiamos con lo mismo, ¿no? Acá tiene unas rayas un poquito más fuertes, ¿no es cierto? Y unas manchas, digo, quiero decir, un poquito más fuertes. Que probablemente sean, no sé si las llegan a ver, probablemente sea algún, yo suelo decir que parece caramelo, ese tipo de manchas. Probablemente lo sea, probablemente no, no quiero andar mucho en detalles ni preguntarme demasiado qué serán esas antiguas manchas en los discos. Entonces, yo presiono con fuerza. Si está apoyado en esto, no le va a pasar nada al disco, chicos, no se preocupen. No todos, sobre todo viviendo en Argentina, podemos tener tampoco bandejas de gran calidad. Generalmente todos tenemos bandejas antiguas y si compramos las modernas, compramos generalmente las valijitas, que son bastante precarias. Entonces, si ustedes quieren escuchar discos, van a funcionar bien igual. Lo que ahora me preocupa más es esto. Estas rayitas que si yo las toco, no sé si las logramos ver, nuevamente las muestro. El disco está mucho mejor ahora, ¿no? Pero yo las toco y las siento, tanto esas como estas de acá. Bueno, y ahora vamos a ir a la parte más controversial de este video. Lo que les voy a mostrar es cuando yo me encuentro con este tipo de rayas, que es lo que hago. Y si me esperan un momento... No, no se puso la cámara en azul. No tengo problemas técnicos. Lo que les estoy mostrando acá es mi solución. Una solución... Bastante controversial para algunos. Sobre todo para los que son muy cuidadosos de los discos y te dicen que hay mucha presión, no hay que usar en los discos. Y todas esas cosas. Lo que yo tengo acá no son simples láminas de cartulina. Si ustedes pueden ver aquí... Esto es papel de lija. Pero no es cualquier papel de lija, es un papel de lija muy fino. Lamentablemente me quedé sin papel de lija más fino que este. Así que lo que voy a hacer es empezar con este que... Si ustedes van a lijar una pared con esto, o una madera con esto, seguramente no van a lograr casi nada. Pero para un disco es bastante grueso. Tengamos en cuenta que... El número de una lija normal de lijar madera o papel es de 80 a 100. Estamos hablando de una lija de 2000. Y lo que tengo acá es una lija de 7000. Que prácticamente es una lija para sacar brillo nada más. Si yo la toco inclusive no siento rugosidad. En esta apenas puedo sentirla un poco. Yo voy a empezar directamente con la lija 7000. A intentar sacar... Esas rayitas que había sentido con mi dedo. Si no logro hacerlo con la 7000. Lo que voy a hacer es probar con la 2000. Y luego pasar la 7000 para alisarlo más. Pero la lija no la vamos a pasar seca. Porque vamos a... Vamos a marcar mal el disco. No lo vamos a marcar bien. Entonces yo corto un... Corto un pedacito muy chiquitito. Lo hice fuera de cámara porque el zoom está muy cerca. Pero yo te voy a cortar un pedacito así. Con agua o con el mismo limpiadisco que tengo acá. Yo lo voy a hacer con este porque me place. Voy a mojar un poquito nada más. Lo que voy a hacer es darle... Suavemente con la lija. Lo que tendría que hacer es tener un taquito o algo. Pero lamentablemente no lo tengo. Pero siempre para el lado donde va el surco. No como hice recién hacia el otro lado. Le voy a dar muy suavemente. Ejerciendo cierta presión obviamente. Siempre con el disco húmedo. Por favor. Vamos a darle de esta manera. Siempre... El lijado va a ser donde apoyen el dedo. Por eso decía que a lo mejor hubiera sido mejor tener un taquito. Para hacerlo más uniformemente. El lijado va a suceder donde apoyen el dedo. Así que tengan en cuenta que... Van a tener que ir moviéndose siempre levantando la lija para no marcar el surco. Vamos a darle muy suavemente. Una vez que terminamos este lijado. Yo todavía siento el rayón, ¿no es cierto? Con el dedo. Una vez que terminemos con este lijado, lo que vamos a hacer es lavar el disco. Porque aunque no veamos nada... Este lijado va a dejar un residuo de polvillo. Que es el residuo de polvillo que... Es el material que hemos desgastado en el disco. No se preocupen por la grabación. La grabación, aunque parezca que sí, no sufre nada. Creo que la raya no era tan profunda. Y si bien ahora se ve, ya no se siente tanto. Y lo que vamos a probar después... Es de escuchar un poquito el disco. Que ya de por sí, al ser un disco orquestal de un coro... El volumen de grabación es muy bajo. Vamos a mojar un poquito más por las dudas. Y vamos a darle un último repasito. Después de hacer este lijado, vamos a ir a lavarlo. Primero vamos a secar. A ver cómo se ve. Si bien el rayón, al ser profundo, se sigue viendo... Ya no lo siento más en el dedo. Y eso es un avance. Estoy viendo que acá hay otro. También lo voy a hacer. También lo voy a limpiar. También lo voy a lijar. Total. Ya estamos acá. Tengamos en cuenta que no vamos a hacer esto con una copia nueva. 180 gramos, salvo que esté tan arruñada como esta. Esto lo hacemos en un disco que ya consideramos casi perdido. Y que a lo mejor podemos darle una nueva vida gracias a esto. No he visto muchas copias de este disco y por eso me preocupo... ...de hacerlo también para rescatar el regalo de mi amigo... ...que tuvo la deferencia de alcanzármelo hasta la puerta de mi casa. Barbijo de por medio. Y obviamente voy a tratar de sacar lo mejor de él. Y si no puedo hacerlo funcionar, igual me lo voy a quedar. Porque es un regalo. Y ahí estamos. A lo mejor un montón también. Hay otra recita por acá. Como verán, lo lavamos. Está un poquito mojado todavía. Lo que voy a hacer es secarlo bien. Tratar de secarlo bien. Al menos. Agua y detergente. No se compliquen. Ni una esponja. Una esponja limpia. Si quieren algo un poquito tibia. Hay gente que les va a vender... Prácticamente el lado de la olla está seco con la de abajo. Hay gente que les va a querer vender... Un chupete, un coso que se pone acá. Para que cuando laven el disco... No se mojen las etiquetas. A ver, esta etiqueta empezó por abajo del agua. A ver si puedo hacer foco un poquito. No, es muy cerca, pero... Más o menos. Esta etiqueta pasó por abajo del grifo directamente. Normalmente, un disco de calidad no debería sufrir absolutamente nada más. Si bien está un poquito gastada y ha pasado agua por abajo, esto se va a secar enseguida, chicos. No se desesperen si se les moja la etiqueta. Va a parecer que tiende a salirse, pero no se va a salir nunca. Me pasó así con algunos discos más modernos. Sobre todo algún disco de difusión. Esperen que ahí se los muestro. Acá está, me pasó con este disco. Lo estaba lavando el otro día y me di cuenta que la etiqueta es un sticker. Entonces, empezó a querer, porque es una etiqueta pegada. Es un disco más moderno del año 88. Es un disco de difusión para radios. Que tiene dos temas de Rod Stewart, que son de distintos discos, inclusive. Es como una muestra de Rod Stewart, nada más. Empezó a tender a despegarse. Y digo, ¿cómo puede ser? Claro, es un sticker. Simplemente un sticker. Si yo lo mojaba, lo sacaba completo. Pero es muy raro. Y pasan estos discos baratos, generalmente. En estos discos, que son de una calidad extrema. Sobre todo los discos de música clásica. Si ustedes los ven. A ver si puedo hacer un poquito de foco. Me parece que se me fue el foco. Ahí está. Si ustedes los ven, están hechos de muy buena calidad. O sea, más allá de que este es un disco viejo. Y está bastante baqueteado ya. No se va a salir la etiqueta cuando la laven. Así que no gasten 3, 4 mil pesos en un chupete. Para tapar la etiqueta. Para proteger una etiqueta que igual no se va a dañar. Quédense tranquilos. Y si está dañada, ya está dañada. ¿Me entienden? No gasten plata en pavadas. Cómplense una buena púa. Que ahora, en estos momentos en Argentina. Vale lo que vale una pequeña provincia. Pero cómplense una buena púa. Y no gasten en pavadas. De verdad se los digo. Bueno. Tenemos el disco medianamente restaurado. Del lado, ven, no encontré fallas graves. Pero del lado, tenía estas razones. Que ahora ya prácticamente no lo siento. Probablemente se escuchen igual, pero menos. Lástima que no les hice escuchar antes. Eso fui bobo yo para mostrárselo. Pero igual se los voy a mostrar ahora. Para que vean que un disco lijado no suena peor que un disco sin lijada. Ahora les voy a mostrar. Muy bien. Acá tengo el disco girando. Como pueden apreciarlo. Voy a conectar directamente el audio a la cámara. Así pueden escuchar el audio original como es. Voy a ir salteando despacito porque seguramente me va a saltar algún copyright. Así que voy a saltar despacito entre parte y parte para ver cómo se escucha. Sin estar muchos segundos en el surco. Pero bueno, como para que puedan notar que le pasó una lija a un disco y se escucha bien. O se escucha medianamente bien para un disco que estuvo tirado en un cajón en una casa llena de tierra. Y bastante manoseado también, ¿no? Pero vamos a probar a ver cómo suena. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? ¡Gracias! ¡Vamos a probar a ver! ¡Vamos a probar a ver! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y puse el otro lado que realmente no habíamos hecho nada. Inclusive puedo mostrarles que ahora descubro que también hay una raya bastante potente por aquí. Que si bien no es espantosa, sí hace algún ruido, ¿no? No, casi no la siento en el dedo, pero está. A ver. Creo que nunca vamos a lograr recuperar un disco completamente. Aunque podemos seguir intentándolo. Estos son experimentos todavía para mí. Voy a seguir intentándolo y cuando pueda recuperar un disco lo voy a mostrar. Mientras tanto, al menos podemos rescatar algunas rayas que pueda llegar a tener muy graves, como las del otro lado. O sea, de este lado tenemos muchas menos rayas que del otro y aún así suenan exactamente igual ahora. No vamos a recuperarlo del todo, como decía. Pero al menos algo vamos a hacer por ese pobre disco. Y yo lo voy a mantener en mi discoteca. Tal vez no lo escuche seguido. Inclusive a lo mejor lo digitalice. Pero por lo menos lo voy a mantener porque es un regalo y es algo que aprecio mucho. Vamos a pasar a mostrar un poquito de trabajo que estamos haciendo con la tapa del disco también. A ver si logramos algo también con eso. Y después nos despedimos. Gracias por ver el video. Gracias.